¡Ahí llega! ¡No puedo ni hablar con la dentisca! Fijaros la que hay aquí. ¡Guau! ¡Masificación! Es la imagen de la masi... ¡Uh! Somos montañeros los dos y nos gusta este rollo, entonces... ¿De dónde venís? De Madrid. ¿Cuántas veces habéis puesto cadenas en vuestra vida? La primera. ¡La primera! Mal día habéis elegido para aprender a poner las cadenas, ¿eh? Las cadenas hay que aprender a ponerlas con calorcito. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que el coche está patinando! ¡Perdonad! Somos de mi cámara y yo. Veo que dais la vuelta. ¿Nota que patina? Sí, sí, sí. ¡Que va, que va! No tenéis cadenas. ¡No! ¡Ahí está luego! ¡Ánimo! ¡Qué locura, locura! ¿Qué? Ha dicho que locura. ¡Locura! ¡Uh! Es que la dentisca es impresionante! Mucho ánimo, chavales, a ver si conseguís subir. No, no, pues fallado porque por arriba va a ser imposible. ¿Qué tal está? Eh, complicado. Disculpen. ¡Vaya ratonera, eh! Ya te digo. ¿Qué? ¿Para qué no decir que no hemos subido a la nieve? Señores, y estamos grabando para decirles precisamente que no suban a la nieve. Es lo que ya estoy diciendo, te digo, están diciendo que no subamos. ¿Y qué? ¿De dónde viene? Nosotros de arriba. ¿De arriba de dónde? De arriba del puente de Mora Cerrada. Ah, de Mora, ¿eh? Hemos metido la pata. Nosotros también. ¿Qué decía? Que hemos metido la pata viniendo aquí. Y la previsión es que va a seguir nevando más. Nos hemos quedado aquí atascados, pero bien. Son las 10 de la mañana y fijaros cuál es la situación en el puerto de Navacerrada. Cuando pase la quita nieve, pues ya den la vuelta, ¿vale? Sí, sí, sí. De momento ahí, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué dentisca! ¡Impresionante! ¡Uh! ¡Es impresionante! ¡Uf! No hay nada de visibilidad. Robert, ¿qué tal vas? Hay vehículos bloqueando las dos vías porque han patinado con el hielo. Este coche está bloqueando tanto la circulación en un sentido como en el otro. Ahora mismo esto se ha convertido en una ratonera. Los coches no pueden ni subir ni bajar y siguen nevando. Parece que ahora sí el vehículo va a salir. Gracias a que han venido dos agentes de protección civil que están intentando ayudar a este madrileño para que pueda volver sano y salvo. Ni acelerador, ni freno, ni arco, ¿vale? Sí, primera. Menuda situación la que tenemos aquí. Hay decenas y decenas de coches completamente atrapados aquí en el puerto de Navacerrada. Los que tienen cadenas están aprovechando para colocar las cadenas. ¿Cómo está la situación? Están aportados a la sección de ventajas con cadenas o con automáticos de invierno. De momento, ¿cuántos accidentes se han producido? Que tenemos nosotros contabilizados alrededor de unos tres accidentes. Gracias.